En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que alcanzar la autonomía económica de las mujeres es una meta para el gobierno federal. Al no haber otras oportunidades, lleva a que en esos espacios sólo haya deterioro familiar, deterioro social y lamentablemente frustración para muchas mujeres. Hoy, al abrir mayores espacios de acceso al crédito, permitirá que la mujer pueda emprender su propio proyecto, su propio negocio, sin temores, como lo decía hace un momento Judit, decidanse hacerlo, no tengan miedo, tendrán los mecanismos y el apoyo para llevarlo a cabo y estoy seguro, como lo han agredito a las mujeres, demostrarán que sí se puede llevar a cabo cualquier proyecto que se propongan realizar. Al presentar el programa Mujeres Pyme en el estado de Aguascalientes, el Ejecutivo Federal afirmó que la corresponsabilidad y la coparticipación es una tarea conjunta de hombres y mujeres. La corresponsabilidad, la coparticipación, no sólo de lograr que las mujeres puedan tener espacios para un mayor empoderamiento, sino lo que lograr este objetivo depende de una tarea conjunta de mujeres y de hombres, que los hombres en nuestro diario quehacer también, como lo queremos y lo estamos impulsando, abramos estos espacios de participación a la mujer en donde quiera realizarse, en la vida pública o en la vida privada, pero tenga espacios, primero oportunidad y espacios de realización personal. Finalmente, el presidente Peña Nieto anunció que el Seguro Popular otorgará cobertura total a los diagnósticos y tratamientos de cáncer de ovario. Con información de Araceli Rivera, Notimex.